Tienen que contarme un secreto a cambio de un ticket para la fiesta del día de hoy. Se comenta en la casa, Botota habló con Sabelo de que la amiga Fallon está interesada en arrebatar de a su lado a Austin de Fran. ¡Parde, Caguinera! Pero es verdad entonces. Pero Austin, ¿cómo la va a dejar ahí esperando? No me tiene esperando. No me tiene esperando, está desesperada parece. ¿Se preocupó? Mi amor, te voy a explicar dos cosas. La primera, la Gabi lo intentó, sigo esperando. La tercera, tú también lo intentaste, sigo esperando. Y la tercera, Yulia, lo intentó y sigo esperando. Yo creo que ninguna intentó. Te lo dejaron nomás, listo. Lo que yo cada vez tengo más claro es que para mí entra la otra. Pensaba que no quería venir a hacer el ridículo. No creo que vuelva con ella. No, no. Para nada. No, en eso tampoco. Lo he bastante pillado por mí. Pero yo no sé si, por ejemplo, si yo me peleo con ella jamás yo creo que se metería ni siquiera. No se mete. O sea, no necesito que me defienda nadie. Sí, pero lamentablemente va a necesitar tomar partida. Pero bueno, con eso también veré si me interesa de verdad. Lo que te chupo. Yo voy a estar ahí también. Te voy a decir una cosa y que no sirve de pretendente. No sabía que era tu canción. Muy buena. Gracias. No se puede negar que cantas bien. Creo que se vio un terremoto después de esto. Ya, es verdad. ¡Terremoto sonora! ¿Quieres hablar conmigo? ¿Qué te pasa? Cuando detecto vuelo con un taxi infantil me alejo. Ya, bueno, pero la música se puede volver a poner o no. Qué feo. Sí. ¿Por qué me traté así? Para que tú viste arriba. Me parece feo que tú lo intentes callarme cuando me quiero demostrar. No te estoy callando. No pongas palabras en mi boca. Cuando tú... Cuando tú hablas nadie te interrumpe. No te estoy callando. Yo no me meto en tus maneras. No, no me gusta tu manera. Eso es más ruido. Bueno, entonces tú tienes toda la razón. No es para tanto. Es porque es machista, por ejemplo. Es muy machista. Es manipulable entre los hombres. Por eso Pacal lo tiene como una marionela. Sí, sí, sí. Siente un confort de poder porque es hombre, ¿cachai? ¿Qué me recomendáis hacer? No voy a estar con alguien así. Cuando ahí está. Con alguien que te hace sentir segura, bien, que te deja ser tú. Esa es la persona. Si te escucha más porque te conoce más tiempo. Pero esta conversación hace un rato. ¿Qué le dijo? ¡No! ¡No! Que le falla bien. No, veo mucha pena. Mucha pena. ¡Nos vamos! No, 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 no. No, 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 no vengas a farsear. No, 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 no. Falon. Carlita, voy a elegir a esta persona porque le falta un poquito de aprender y yo lo puedo supervisar desde muy cerca. ¿Ya? Austin. ¿Qué es lo que le falta aprender a Austin? Un poquito de experiencia, como seis años de experiencia le falta. No sé a qué se refiere en realidad, pero... ¿Le quieres explicar a qué te refieres, Falon? Sí, estaría bueno. Se lo explico en privado. ¡Uh! ¿Tú cachaste que la Oriana vino a decirme que le gustó mi canción? Sí, sí. Ya todo bien y yo le di las gracias, la abracé, todo bien, pero ahí, ¿cachai? Siento que también está mostrando un poco ahora con nosotras otro lado que tal vez no habíamos visto. No, no te aguantaba. O sea, yo lo noto, pero ahora ella tiene otra actitud conmigo. Sí. Muy distinta, amiga. ¿Viste? Cuando llegaste tú me dijiste, ay, que estáis muy amigas, está buena, pero era como... Pero amiga, yo no te reclamé, yo solamente como que lo mismo que estamos hablando ahora, que tal vez yo no lo entendía en ese momento. Ahora me lo entendí. Y ahora te lo entiendo. Ahora Luis va a elegir. Mira, Carlita, para que se alegre un poco también y me siga mirando y le siga gustando un poquito más, porque yo creo que tiene algo conmigo. Ya lo hablé con ella anteriormente y le dije, hasta acá llegamos, y ella sigue y sigue. Yo creo que tiene... No se entera. Claro, son esos morbos que tienen... Calla la boca, que no saben ni lo que estamos hablando. Claro, que son esas cosas del pasado. No me falta el respeto, calladito. Ahí está faltando el respeto. Sí, sí, calladito. Cosas que no sabes es que no te hagas del lindo. Dicho, me lo cae. Me daría feliz, pero esto es una elección para... Sin ningún problema con los tratos calados, ¿verdad? ¿Hay algo más? Y uno del criticado. ¡Tres, dos, uno, vamos! Se ha puesto en marcha esta nueva competencia por equipos. ¿Qué es eso? ¿Otros más? No, a viernes hasta ahora no llegan. No, es imposible, hasta ahora no llegan. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ites, ites! La verdadera reina está por llegar. Y con ítel. La Pamela. ¿Te imaginas que alguien para? ¿Y baja alguien? ¡Calla! ¡Ay, no te pase! Tío, está sonando demasiado fuerte. Nunca es tan cerca. La verdadera reina recién está por llegar. ¡No! ¡No! ¡Ay, no me copien! ¡Qué bobada! ¡Aquí la única reina soy yo! ¡Y vienen dos! ¡Y vienen dos! ¡Pah! ¡La única queen soy yo! ¡Vamos, ciega! Muy buenas tardes y bienvenidos al inicio de una nueva semana de competencias en ganar o servir de vuelta al pasado en bruto. Solo quedan pocas horas para la llegada de Pamela Díaz a la hacienda. Y mientras Oriana y Facundo aprovechan los últimos minutos sin la fiera en la casa, los equipos se preparan para una nueva competencia de equipos que definirá a los señores y sirvientes de una nueva semana de convivencia que día a día se hace mucho más compleja. Me hizo cambiar en la actividad. Después me dijo que era una niña infantil. Me trató mal. ¿Cuánto lo hemos dicho? ¿Cuándo te lo hemos dicho tú? Pero bueno, da igual. Pero te das más cuenta porque es tu amiga de siempre y está bien, porque te entiendo que te enteres ahora. No, pero pone más cosas. No hay nada. No hay nada. No come. Porque están hablando ahí. Estaba el red flag hace rato. No hay nada. Hace rato me había dado cuenta. No hay nada. ¿Ah, no? No hay nada. ¿Cuando dejaste de ser tú no te diste cuenta? Pensé que no. Porque brillabas. ¿Cuántas veces te dije que eras una estrellita que hacías así? Así. Y que después empezaste a hacer así. Bueno, ahora me doy cuenta. Bien. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No te sientes bien. Yo estaba superando todo. Mucho. Y me siento muy mal, pero también estoy enrojada. ¿Qué crees que no puedes contar conmigo? Sí, puedes contar conmigo. ¿Para qué? Para hablar conmigo, para contarme tus cosas o lo que sentí. O sí, te puedo ayudar de alguna manera. También puedo ser amigo tuyo. No sé, Ray. Quiero que lo sepáis. Cualquier buena me voy a decir también. No te puedo decir nada. Sí, me lo voy a decir. No, no te puedo decir nada. Ayer te enojaste. No me digas eso tampoco. Porque hay actitudes tuyas que no me gustan. ¿Cómo qué? Como que me trate de tonto. Que me diga ese tipo de cosas. Que se hay como ruda. Pero que tú me pidas que nos demos un beso a la vez con mi amiga. Eso está bien. No estoy... Ojalá, me voy a ir si te ponen así. Siento que desde que llegué hasta hoy, he estado normalizando cosas que en realidad, y siendo súper realista, para mí no son normales conmigo misma. No, no es toda tu culpa. Es culpa mía. Por no saber reconocerme. Por no darme mi lugar. ¿Loriela estaba conmigo en la cara? Chao, chicos. Chao. Bella. Descansen. Bella. Puedes conversar conmigo siempre. Creo que siento que tenía también alguien aquí para conversar. Independientemente de lo que pase. Pero si cada vez que te he dicho que alguien me hace sentir mal incómoda, ¿tú estás enfadado? ¿Eso lo ves a entender? Las veces que te han molestado cosas, me ha molestado la forma en que me lo dices. Tú reaccionas como si estuviera diciendo que las tumbias, claramente me molesta. No es lo que me dices, es como me lo dices. Yo no entiendo si me empiezas a agarrar así como sacándome, tratándome de tonto. Te lo dijiste, lo que haces conmigo. Bueno, por cómo lo haces, la forma. Te lo dije, pero Ray. Partiste como tranquila y de ahí te empecé a exceltar sola. No sé si te di cuenta, te empecé a exceltar. Es que ver la pregunta. No es que haya hecho algo, es una pregunta. Te pregunto una cosa, ¿no te lo tomaste bien? Ok, nunca más lo voy a hacer, porque no quiero que te sientas. Y después de eso ni siquiera me dices la palabra todo el día. No quiero que te sientas, porque no me gusta que me traten mal. Y a mí no me gusta que tú desubicadas. Que te pregunten cosas. Bueno, preguntas desubicadas para ver si te aceptan. A ti no es una pregunta desubicada. Ni voy a aceptar una situación que me hace sentir mal, solo porque a ti te parece normal. Tú no haces el mea culpa nunca. Yo llevo todo el día diciendo que me sentía mal por haberte dicho eso. Por haberte dicho, eres tonto. Y la forma. Eres tonto, así como bien bruta. Sí, la vi. Entonces tengo una weá, tengo una weá. Y lo dije, pero tú has reconocido en algún momento. Pero es la connotación que tú le ponías al tema también, ¿cachai? Bueno, quizás tu personalidad y la mía son absolutamente desconocidas. Bueno. Punto. Y no me voy a sentir mal por decirte lo que pienso. Y te digo lo que pienso, y yo te lo dije y te enojaste. Hay cosas más bonitas que me volví, es que pensé, es que enojarte. No me dijiste lo que pensaba y te enojaste. No. No es nada que ver. Una cosa es enojarse y una cosa es decir lo que piensas. Te dijeron que pensabas y tú diste vuelta la tortilla como si fuera una locura lo que te estaba diciendo. Y ahí no. Tan grato. Yo ayer, si me equivoqué en algo. No sé, yo te veo como te hubiera relajado, mira, y te chalo. Yo pensé que la respuesta negativa tuya era ser como, te hubiera, no sé, reír como eres tú. Yo lo hubiera entendido perfecto. Porque pensé que tenía esa onda contigo. Pensé que te iba a tomar como, de tal manera o de tal manera. Y la negativa nunca pensé que iba a ser así. Pero puedes reconocer tu falta de ti, ¿no? Y me hablas de falta de ti, no. Uf, faltísima de ti, no. Puta, por ser yo, disculpa por ser yo. Que te puedo decir las cosas que me he dicho directamente que te han molestado. Nunca más las vuelve a hacer. Entonces, ¿qué? ¿Qué idea de traer agua? No. Buenas noches, te quiero. Vamos, amiga. De casa. Conmigo le ha pasado una cosa que, como he sido tan... Con las otras veces, mi mamá siempre me dijeron que me iba a llegar una... Que me iba a... Claro, que no es eso tampoco, porque yo no soy... Yo no es quien lo trate de ninguna manera. Pero no soy ni la tipa que está encima, pero con ninguno. O sea, yo no, yo mira tampoco... Es lo que me hace abrir la sospecha. Él dio el brazo al tercero, rapidísimo. Es como es, vos le dijiste, no, a mí no me gusta que toque el plum, no toco más. No me gusta que el plum, o sea, va hacia el paso del 220 a 110. Y cambio muy rápido, ¿me entendés? Ahí es donde también, donde me hace sospechar. Yo creo que una persona que es así, no puede cambiar tan rápido. A ver, él dice que con su ex Paloma, era así, como conmigo. Y la chica era súper buena, tal, y entonces sí, es muy cariñoso y así. Pero ojo, son sospechas, nada más. Pasamos fuera y sigue así, bienvenido, ¿qué querés? ¿Sabés qué? Antes de entrar, que hicimos el asado, la Pamela decía que el pan de la escuela era un... Y me quiso mostrar mensajes. Yo no digo que uno tiene que ser enemiga a las personas, pero si hay personas que te hacen daño y te dicen weas que igual son fuertes, como el tema de la Oriana con la gala, y que se le olvide a la toa y... Y ahí es un poco lo que hablamos siempre, lo que yo también te digo que yo tampoco lo entiendo. Es un poco apático, ¿cachai? Porque por más que uno pueda tener una... Lo he dicho también, las weas fuertes. Pero no se va a tener una relación cordial. Exacto. Por evitar, yo también ya, porque uno dice lo mismo, si no me buscan, no voy a estar provocando drama. Exacto. ¿Tú cachaste que la Oriana vino a decirme que le gustó mi canción? Sí, sí. Ya, todo bien, y yo le di las gracias, la abracé, todo bien, pero ahí, ¿cachai? O sea, porque tampoco voy a... Oye, me gusta tu canción. No me hables, no puedo, ¿cachai? Aparte que soy humana, también tengo empatía, ¿cachai? Sí, yo lo entiendo. Siento que también está mostrando un poco ahora con nosotras otro lado que tal vez no habíamos visto. No, no te aguantaba. O sea, yo lo noto. Pero ahora ella tiene otra actitud conmigo. Sí. Muy distinta, amiga. Viste, cuando llegaste, tú me dijiste, ay, que estáis muy amigas, está buena, pero era como... Pero, amiga, yo no te reclamé, yo solamente como que... De la mastico, pero no la trago, ¿cachai? Lo mismo que estamos hablando ahora, que tal vez yo no lo entendía en ese momento. Sí, ahora me lo entendí. Y ahora te lo entiendo. Ya, pongamos la mesa, Oriana. Voy, voy. Ya, pues. Ya, vamos, ya. Vamos. Oriana pone en la mesa, después tiene que lavar con la gana. Bien, Oriana. Mira, y ahora se puso justo el dedo. Pero qué pesado eres. Tío, eres muy pesado. Son dos mujeres y son cuatro hombres. Son seis. Pues entonces está bien así. Ya, saca esto. Con taza. Voy. Sal. Pero qué aplaudes, qué aplaudes, que te he hecho toda mi vida bien. Genial. Esto tiene un poco de mermelada, pero lo vamos a fingir. Bien, tía, bien. Me ha puesto cinco platos nomás. No, no les pongas los grandes. No, a los grandes. Ah, vale, vale, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero va a ponerme a lavar los platos grandes, que es una pereza. Que se apañen como fuera. No, 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 no. ¿Por qué están entrando ahora? Sí, es fome, ¿cierto? Sí, es muy fome. Que entren al pibe, al pibe. Que traigan al nene. Oye, se quedó con este tema, ¿ves? Y no le molesta. O un viejito, no sé, alguno. ¿Cómo chuga? ¿Cómo está con chuga? No, para que no me chuga. ¿Tú no viste alguna chugando a mí? ¿Ya? ¿Entonces? Tenía 18 años, un niño. Pero tenía 36. Sí, 35. ¿Tú? Con un de 18. ¿Qué pasa? Ah, sí. Lo que dice Fanko, es como si fueras tú con uno de 18. No, por eso, tío, yo anduve con una mucho más grande, pero no me pagaba nada. Pero estaba buena, ¿eh? ¿Ves? Pero ahí no les molesta la idea. Pero cuando yo digo que tuve con un chico nueve años más chico, que era guapisísimo, no, me molesta porque era más chico. Pero era guapo, por eso. Sí, pero a mí no me utilizaron. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? A mí no me utilizaron porque a mí no me pagaron nada. Yo le pagué puras bonitas conversaciones. No, me imagino. Del colegio, ¿no? De la uni. Sí. De las conversaciones. Bueno, hoy aprobé matemáticas. No vengas con boludeces. No. ¿Estoy hablando? No, joder. Las conversaciones, obviamente, eran estúpidas, pero tampoco hablábamos mucho. Viste cómo contesta, ¿no? Es bravísima. Nada, ni bravísima. Ah, no, 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 no. No vengas a farciar. No vengas a farciar. Salí que tengo calor, ¿de serio? Vuelo a victoria. Hoy es la competencia por equipos. Vamos a ver quién gana. Vuelo a victoria de resistencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podrá pasar? ¿Mantendrá a soberanos su capitanía o su buena racha? ¿O ganaremos nosotros y nos mantendremos en las camas ricas y poder dormir como corresponde? Muy buen día. He aquí ganar o servir. Nadie pensaría que dentro de todo este lugar hay gente viviendo en el 1800. Queremos así piantao, piantao, piantao. Anoche me levanté a hacer pipí y estaba el gatito rubio aquí. Tiene cara de malo, porque es como un f***, ¿cachai? Porque me miró así, como con esta cara. No lo quise molestar porque a mí me encantan. Le hice de lejito, no quiso, así que lo dejé nomás porque dije, mejor que ande aquí para que los ratonitos. Y después me levanté de nuevo, más tarde, y también andaba hueleando por ahí el rucio. Así que nos anda cuidando. El mismo que se asomó acá una vez, ¿se acuerdan que lo vimos ahí? Sí, y tiene esta cara, es como... Hay uno que está, que es café, o sea, como gris. Ah, ya no, este es uno rucio. Ese se deja, pero... Sí. Un rucio, chico. Como tus rucios. Vos tenés tres rucios, ¿por no? Son rucios, tus cabros. Cusito. Cusito. Hoy gana resistencia. Sí o sí. Sí o sí. Lamentablemente es una mala noticia para soberanos. Pero hay que darle alegría a este día. Aunque no hay sol, la luz saldrá para nosotros. Siempre, doctorín. ¿Siempre? Siempre. No hay sol, pero para nosotros va a haber sol. Está contento. Y va a haber agua caliente. Y además que ya vamos en la mitad del programa y ahora vamos en retroceso, se puede decir. Un día más y un día menos. Un día más para el bolsillo y un día menos para el reality. Muy bien. Así. Muy bien. Nos vemos, chicos. Un besito para el norte, un besito para el sur y entre los dos para el centro de Chile. Acá hace mucho frío y sé que en Chile no sé cómo estará el clima en el día de hoy, pero espero que lo disfruten. Yo, peinadito como Anthony, les digo, bienvenidos a ganar o servir con mucho frío por lo demás. Soñé contigo. ¿Qué soñaste? Soñé con mi hermana que tan chiquitita. ¿Dónde vive en tu hermana? ¿En Santiago igual? Una vive en los Andes, otra vive en San Felipe, otra vive en Ormue, otra vive en Villa Alemana, la otra en Santiago. ¿Cinco hermanas tenías? Cinco. Mi hermano vive en San Antonio. ¿Seis hermanos? Sí. Felipe tiene un año más que yo, tiene 43 y él trabaja en la dirección de... ¿Tránsito? No. ¿Del trabajo? No, 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 en el puerto. En el puerto de San Antonio. Pero ya lleva tan sueño que lo... Antes se subía a los barcos y revisaba los papeles de inmigración. De los... Que venían llegando. Claro, porque tienen que tener visa, inmigración, que no haya polizontes. Sí. Y ahora ya está en oficina. Buena pega esa. Sí, buena, buena. Exacto. Esto, no, esto. Esto es un... ¿No quiere que te haga un tecito? Si es que tengo que lavar los platos, no me da tiempo ni a tomármela. ¿No querés que os lavo el porno? ¿Tú vas a limpiar esta mesa, no, Pañuel? No, usted. Se debe pasar el día más rápido. Yo voy a ir a hacer las piezas ya con el oxy y la... Blue. La cala va a ayudar acá a usted también. Bueno, pues entonces la gala lo que hace es limpiar la mesa esa. ¿Cuál es tú más cercano? ¿O tenías alguno o tenís varios como con todo igual? Con todo igual. Ah, qué rico. Sí, con todo. No, no... No, sin diferencia. No hay diferencia. No, pero es que... No, pero es que de repente el amor es el mismo, pero tenís más cercanía con uno o con otro. Con Felipe, con mi hermano. Ya. Que nos criamos de chico, entonces como que... Son más partner. Claro. Y mi hermana son más partner entre ellas. Las cabras. No me cuentan hueás, ¿cachai? Las cabras, pues. Son las cabras. Ya vale. Ya voy a ir a hacer las cabras. ¡Ah! ¡Se me cae, se me cae! ¡Oh, mira hueón! ¡Una prueba! ¡Qué suerte tú! ¡Una prueba! ¡Qué suerte! ¡Oh, la cagó! Todas las piedras teguen con tu bienes del muerto. ¡La tuvieron! ¡Dios! ¿Están cagados? Sí. Falta un hombre y tienen a... A Blue. A Blue. Isabel. Isabel. Porque la boteta está... Ha subido su rendimiento. Subido. Es que desde que es Anthony está más... Desde que Anthony... Creo que debería ir a competir como Anthony con las gafas. Es más agresivo. Es rico, ¿no? ¿Cómo está tu mamá acá? ¡Ah, bien! La Dani... Desde que me enteré que le gustan los pibes... Ray, tené cuidado. Mirá que a la Dani le gustan los pibes. Guarda, Ray. ¿Qué? ¡Migas! ¡Luis! ¡No, de 25! No, de 23 ya estás viejo para ella. Ya estás viejo para Dani. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya te vas? Porque ya te apagó. Ya no vamos a estar andadas juntas. ¿Qué dices? Es pesado. ¿Tú afuera no le vas a hablar más a Adriana? Bueno, yo sea afuera. Que no me conozca ella. Mejor que me tenga así de amistrado. No le voy a hablar afuera a ella. ¿Qué hablas tú? Obvio que le voy a hablar afuera. Obvio. ¿Y la iría a ir a ver a Madrid? Lo veo. Es terrible. ¡Vaya! Desde este minuto, los soberanos y la resistencia se empiezan a preparar para una nueva competencia de equipos que definirá una vez más su suerte durante la próxima semana de convivencia. Hoy día equipo voy a andar peolita, lo siento. Vamos a ver. Si vemos posibilidad de ganar, vamos con todo. Yo creo que podemos ganar. Si no, vamos normal. ¿Qué vamos a hacer? Sabelo, tenés que pasear a la botota y vamos a ganar, acuérdate. Y ahí volvió. Alimentate. Volvió. Pensó, estaba pensando mal. Yo lo único que le digo que... Estaba yendo y regresó. Pero tienes que hablar cuando te ganas un individual. Alimentate. Claro. ¿Ya te ganas individuales? Ya hay el morro, la pierna, la weá. Debilidad, nada más. Debilidad, la pierna, el morro. Debilidad. Torito. Si me ganas es por un error mío. Si yo llegara nueve años en un programa de competencia, te volaría la raja. Yeah, es fácil decirlo. Te lo digo. Pero lo está diciendo fácilmente, no sabés cómo es lo que está diciendo. Sería así, yo conozco mis capacidades. Ya. Yo le pongo un rato algo y eso es bueno. Tienes que conocer tus limitaciones también. No las conoces. Yo no las conozco, con mis capacidades. Está mal, porque pura limitación ahí tenía. Mentales, no más. Ya, pues entonces no las conocí. Pensamientos limitantes. No físicos. Si conecto mi mente con mi físico, soy imparable, hermano. Pero entonces no sabés conectar tu mente con tu físico. Estoy en eso. ¿Viste? Estoy en eso, es un trabajo arduo. Arduo. ¿Qué dice el sensei? ¿Cómo ve la prueba de él? No hemos hablado nada con el sensei. Es que fome que el sensei es pagado vos. Con esa hernia lo tiene medio complicado. ¿Sabés lo que te da algo motivacional? No. Hay que cuidarlo al sensei, de verdad. Sí, vamos a dejarlo afuera mejor. Tiene una final por delante. Tiene que dejarlo afuera. Hace tantas cosas que yo quiero... Vamos a dejarlo afuera mejor. Tiene que alcanzar. Tiene que alcanzar. Soberanos, Resistencia. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Hoy los invito a convertirse en gladiadores, luchadores. Tenemos una prueba bastante extenuante. Y no me cabe ninguna duda que los dos equipos quieren ganar. Hasta ahora, Soberanos, cuatro victorias. Resistencia, tres. Vamos a ver cómo queda la balanza. Ustedes tienen motivaciones muy poderosas para ganar. Y en efecto, hoy vamos a tener un equipo ganador y otro perdedor. Y eso va a determinar la semana. Porque de hecho, vamos a comenzar a decir a viva voz en el caso de que ustedes ganaran quienes deberían servirlos. Vamos a iniciar con Soberanos. Blue. Bueno, esta semana voy a cambiar un poquito mi elección. Voy a elegir a una persona a quien le tengo mucho cariño. Pero siento que últimamente no hemos conversado mucho. Así que yo creo que tenerla de sirvienta me va a servir para poder volver a conectar, conversar, etc. Así que mi elegida es Dani. En el caso de ganar, Austin, ¿quién quieres que te sirva? Voy a seguir eligiendo a alguien que lo hace muy bien. Es bien atenta y hacendosa. Así que vamos por Fallon. ¿Hacendosa? Fallon, ¿hacendosa? ¿Ves? Muy atenta y otra... Me voy a tener bien cerquita parece. Me elegí toda la semana. Me elegí toda la semana. ¿Quieres algo más, Carlita? ¡Ah! Sí, ¿viste cómo es? Entre bromas y bromas. ¿Hace a sonar? Sí. Ay, ay, qué... Bueno, es bueno tener la culpa. Es bueno tener la culpa que te joten también. Gala, querida. ¿Quién quieres que te sirva? Voy a elegir a alguien que veo que no para de meter cizaña y que además ha dicho que está súper bien, que tiene un montón de ganas de trabajar. Así que, querido Luis, le voy a elegir a ti, tú vas a servir. Soy saciable, Carlita. Mi querido capitán, le voy a hacer la mitad de mi poder. Ponle mi cámara, por favor. Vas a tener la mitad de mi poder por si necesitas algo. Se lo puedes pedir un masaje a los pies o lo que sea tú. Sí. Pide lo que tú quieras por esa boca. Ay, Carlita, Carlita, Carlita. Sí. ¿Feliz? Te lejo. Yo feliz, Carlita, porque ¿sabes qué? Creo que como que no me superan todavía, Carlita. Algo hay ahí. ¿Por algo será que te picas tanto conmigo? Eso es lo que genero, Carlita, pero no importa. ¿Por algo será que te picas tanto porque te tocas y la única que te dice la verdad es en la cara? Luis, pide lo voy a poner. Oye, Luis, pide. Sabelo. Esta semana voy a elegir como sirviente a una persona que ha estado últimamente en medio de distintas situaciones, así que le voy a quitar un poco de ese foco. Así que esta semana le voy a dar la oportunidad que me sirva al señor Ray. Ray. Oye, servicio completo, papito. Hola, Frank, ¿cómo estás? Hola, Carlita, muy bien, gracias. ¿Preparada? Preparadísima. ¿Para la competencia y para elegir? Sí, también. A ver, voy a elegir a la botota porque creo que lo hace muy bien. Ay, con gusto. No, pero no lo voy a hacer en la buena, así que no sonrita. Ah, no, 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 no. Entonces prepárate. Oriana, es tu turno, ¿cómo estás? Bien, bien. Voy a elegir, obviamente, a mi amor, a Facu. Así me gusta, ¿eh? Algo. Yo te elijo a ti. Ahora queda bien, no, está que hacer. Carlita, yo voy a elegir a alguien que tiene que trabajar más, que es flojo y que me enseñe que realmente la juventud, que se ríe de la edad y todo eso, voy a elegir a Facu. Vamos, mierda. Es que no me pueden elegir. Sí, papito. O sea, que si perdemos, yo tengo que atender a los dos. ¿En serio? Sí, efectivamente, necesitamos repetir un sirviente y él te eligió a ti. Dale que no perdamos, Carlita. Ah, más te vale. En el caso de que Resistencia gane, por supuesto que también tienen el poder de elección. Así que vamos a comenzar. Ray, vas a ser el primero en elegir. Voy a elegir a mi gran amiga Oriana. Tenemos muy buen rollo, o sea, que yo encantada. Una cosa es el buen rollo y otra cosa es el servir. ¿Te gusta cómo sirve, Oriana? Sí, cuando me tocó elegir la sirvienta, me sirvió. Ok. A veces hace excepciones. A veces hace excepciones y contigo las tiene. Sí, porque tiene una... Una buena onda. Sí. Buen rollo. Ok, gracias. Amistad, amistad. Botota. Yo voy a elegir a esta persona porque quiero que me levante temprano, trote, me ayude en el entrenamiento. Creo que además es uno de los mejores sirvientes. Claramente es nuestro querido y amado Pangal. Con gusto, Bototita, con gusto. O sea, si ustedes ganan, él va a ser tu personal trainer. Exactamente. Me gusta eso. Falon. Carlita, voy a elegir a esta persona porque le falta un poquito de aprender. Yo lo puedo supervisar desde muy cerca. ¿Ya? Austin. ¿Qué es lo que le falta aprender a Austin? Un poquito de experiencia, como seis años de experiencia le falta. No sé a qué se refiere en realidad, pero... ¿Le querés explicar a qué te refieres, Falon? Sí, estaría bueno. Se lo explico privado, Carlita. Ahora Luis va a elegir. Mirá, Carlita, me hubiera gustado elegir porque a veces vos sabés que me aburro. Entonces necesito un títere, que no sea solamente el títere Pangal, sino sea mi títere un ratito. Hubiese elegido a Austin. Entonces voy a seguir por mi lino de coherencia y a revivir momentos de años anteriores especiales. Y bueno, para que se alegre un poco también y me siga mirando y le siga gustando un poquito más. Porque yo creo que tiene algo conmigo. Ya lo hablé con ella anteriormente y le dije hasta acá llegamos. Y ella sigue y sigue. Yo creo que tiene... No se entera. Calla la boca que no sabe ni... Yo creo que son esas cosas del pasado, Carlita, que todavía no supera. Entonces bueno, a lo mejor me las dice y de una vez por todas dice... No me falta el respeto, calladito. Ahí está faltando el respeto. Calladito, cosa que no sabes de qué. No te hagas el lindo, Carlita. Te he dicho, me lo dais de tonto, cállate la boca. Te nominaría feliz, pero esto es una elección... Tienes un problema con los tratos, Cala. Verdad. Me parece un problema grande. Yo te pincho y tú me pinzas, perfecto. En algún momento quizás hasta nos llevemos bien. ¿Viste, Carlita? No, es el momento. ¿Hay algo más? Y uno del criticado. Daniela. Yo voy a elegir a una chica que me cae súper bien. Es muy chistosa. Me río mucho, me divierte demasiado y creo que una de las mejores sirvientes elijo a Fran. Facunto. Mejor siéntate. Porque voy a cambiar mi línea de coherencia. Ya que Ray eligió Oriana. Te quiero decir que en este caso, por el tema numérico, van a ser tus sirvientes, Blue y Sabel. O sea, a mí me voy a elegir dos, pero yo no puedo elegir. Pero vas a tener dos sirvientes en el caso de que resistencia gane. ¿Qué te parece? Está bien. No te veo muy emocionado. No, Blue es muy atenta, Isabelo también, así que está bien, me parece bien. ¿Te enojaste de no poder estar con Oriana? No, no pasa nada. Pero si están todo el día juntos. A veces se escapa el demonio, así que está bien, tiene que escaparse. Esta semana se viene muy candente. Vamos a ver si efectivamente resistencia logra igualar en números a soberanos o si soberanos nuevamente ya se va a escapar con la victoria. A ambos equipos les deseo lo mejor. Soberano, ¿estamos listos? ¡Sí! ¡Resistencia! ¡Vamos! Ahora todos juntos a tomar posiciones. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, vamos! Se ha puesto en marcha esta nueva competencia por equipos. Salen de inmediato Austin y Ray, cada uno a tomar los primeros cinco kilos para comenzar a deslizarse en estos tambores aéreos. Raymundo pierde el equilibrio. Estuvo a punto de caer. Es Austin quien lleva a la delantera en esta oportunidad. Ya toma su saco, cinco kilos. Raymundo sigue pegado ahí en el tambor aéreo. Mientras tanto, Austin ya comienza a ascender por la ratonera. Una nueva competencia por equipos. Hasta ahora, liderando Austin, representando al equipo soberano. Ha perdido tiempo Austin, porque Raymundo está a punto de alcanzarlo, tomando ya la ratonera. ¡Víjalo! Estamos viviendo una nueva competencia por equipos. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Ahora, la victoria la ha llevado soberanos. Esta es la oportunidad para que Resistencia devuelta el tablero. Austin ya comienza a colocar su saco de cinco kilos sobre la barra de equilibrio. ¡Dale, tranquilo, no más! Es el momento de comenzar a empujar. ¡Sale, de arribita, dale! Ya lo alcanzó Raymundo. ¡Dale, que se le cae, Ray! ¡Dale, que se le cae! Comienza a avanzar. Aquí se requiere de mucha concentración. Cualquier mal movimiento, el saco puede caer y hay que comenzar todo de nuevo. ¡Vay bien, amigo! Austin muy concentrado. ¡Hazlo desde abajo! ¡Más abajito nomás! Raymundo ha logrado una pequeña, pequeña delantera. Todo puede ocurrir. Si el saco se cae, tienen que reiniciar. Pero es hasta el minuto Raymundo quien la deposita. El saco en el canasto. Debe correr. ¡Respeta! Toma el saco. Va a subir a la torre. La torre de resistencia para comenzar a hacer el desequilibrio hasta que se levante la reja. Hasta ahora, entonces, resistencia, gracias a Raymundo, comienza a desandar esta prueba. Ya toma la ratonera. ¡Corre, corre! Recién, recién, Austin logra sacar el saco. Sube su torre. Debe depositarla en el tambor para comenzar a levantar esa reja. Por ahora, Raymundo está a punto de salir de la ratonera. ¡Corre! ¡Lo pillá, lo pillá! ¿Será que Austin logrará la hazaña de alcanzar a Raymundo? ¡Vamos! Raymundo ya ha tomado el tambor aéreo. ¡Vale! Blue que grita ahí al borde de la cancha. Dándole ánimo a Austin. ¡Dale, dale! Pero Raymundo ya sale del tambor aéreo. Le da la mano. ¡Buena, buena! ¡Bien! A Facundo. Facundo comienza a escalar. Ya tiene en sus manos el saco de 5 kilos. Mientras tanto, Austin recién a la mitad del tambor aéreo. Logra salir. Mientras tanto, Facundo ganando tiempo para resistencia. Buena técnica, Facundo. Mientras tanto, Oriana comienza a sacar. ¡Dale, dale, dale, dale! Un saco. Y Facundo. ¡Mierda! Dándolo todo para darle gran ventaja, resistencia. La ventaja que todos observamos que tiene ahora. Una ratonera que no es fácil, sobre todo para los competidores más grandes. Oriana. Tratando de mantener el equilibrio. Lo ha hecho muy bien hasta ahora. Oriana sale del tambor aéreo. Oriana olvida su saco. Oro, Oriana no olvida su saco. Es el momento en donde debe ir a la ratonera. ¡Facundo! ¡En la puerta amarilla, Facundo! Facundo acomoda su saco. Está cortando arena, mira. ¡Dale, dale! ¡Aa, que está! ¡Aa, que está! ¡Aa, que está! ¡Aa, a, 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 a! ¡Poma, toma, toma! ¡Pillá, lo pilláis! ¡Hala, hala, hala! Ori, lo aplastáis bien, lo aplastáis bien. Y desde abajito lo hicieron. ¡Ven, ven que lo cachen! ¡Ven, Pacu! Es impresionante cómo la desconcentración de Facundo la ha hecho perder la diferencia tan grande que tenía. Oriana ya ha llegado a la barra de equilibrio con su saco. ¡Ana, respétame, respétame! Facundo ha logrado depositar el saco. ¡Bien, Oriana, bien, Oriana! Parece increíble, pero él también... ¡Vamos, Dani! ¡Él vuelve! ¡No tiene saco! ¡Lo rompió cuando lo puso! Está subiendo, está subiendo. ¡Uve a la torre, Facundo, entonces! ¡Rápido, Oriana, dale! Deja... ¡Corre, Oriana, corre! ¡Corre! ...el saco. Oriana corre, Oriana corre. Todo el mundo grita aquí en el torre de la cancha. Es una locura estar observando esta prueba y esperamos que ustedes desde sus casas también la estén disfrutando. Facundo ya sube a la ratonera. Trata de avanzar lo más rápido que pude. ¡Vale, Oriana! Puede, sin embargo, Oriana, a pesar de quedar un poquito más atrás, Oriana no afloja. Oriana ha demostrado hasta ahora ser una gran competidora. Va muy concentrada en este camino de regreso para dar el paso al próximo compañero. Mientras tanto, Facundo ya logra salir del tambor aéreo. Corre rápidamente y es Fallon quien ahora comienza a jugar para resistencia. Ella logra sacar el saco de 5 kilos. Mientras tanto, Oriana debe subir nuevamente al tambor. ¡Luido, subido! ¡Luido! ¡Luido! ¡Amorate, Oriana! Rápidamente trata de cruzar el estanque de agua. Mientras tanto, Fallon comienza entonces esta aventura. ¡Luido, suben! ¡Luido, suben! Hace muy bien. Vamos a una muy buena técnica. ¡Luido, suben! ¡Luido, suben! Va avanzando, va avanzando, apoyada por el resto de los compañeros. Toma su saco. ¡Súbete bien al saco! ¡Polo al medio! Es el momento de abordar esta ratonera. Por otro lado, Soberanos comienzan a jugar ahora a través de Sabelo, Sabelo, que está medio complicada ahí. A pesar de decir que no es una buena competidora, hasta ahora lo ha hecho muy bien. Fallon ya está saliendo de esta ratonera. Ya la tiene, ya la tiene. Fallon. Fallon deja su saco, lo acomoda, lo aplasta. ¡Eh, sal de ahí! ¡Sal de ahí! Sabelo, mientras tanto, va por... ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, tranquila, tranquila! Ahí Fallon comienza a trabajar, los jueces de línea pidiendo orden en la cancha. Solo los competidores pueden estar dentro de la arena de juego. ¡Fuera, vuelvo, vuelvo! Fallon ya deja su saco. ¡Fuera, vuelvo! ¡Fuera, vuelvo! Debe correr, debe avanzar para mantener entonces... ¡Sube, sube, sube un poquito! ...su diferencia, porque ahora es Sabelo quien debe empujar el saco con mucho cuidado. Recordemos que si el saco se cae de la barra de equilibrio, hay que comenzar todo otra vez. Fallon ya deja su saco. Debe comenzar... Debe comenzar a desandar el canino. Muchos gritos aquí en el campo de juego. ¡Vale! ¡Ahora saca! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Avale! Fallon comienza a subir entonces por la ratonera. Mientras tanto, Sabelo toma su saco. Está jugando por Soberanos. Está jugando por Soberanos. Logrará acortar distancias. Es la resistencia. Quienes hasta ahora van ganando. Si todo sigue de esta manera, resistencia se va a anotar una victoria. Esta semana, la octava, en ganar o servir. Fallon va muy bien. Un ritmo constante. Hasta ahora, logrando ya salir de ese tambor. Corre rápidamente. Es Daniela quien comienza a jugar. ¿Cómo andará Daniela en esta competencia? Rápidamente saca su saco. ¡Lo toma! Mientras tanto, vemos al borde de la cancha cómo Sabelo comienza a salir de su ratonera. Daniela avanza a través del estanque con el tambor aéreo. Sabelo logra salir de la ratonera. Tiene que comenzar a dirigirse hacia donde está el resto de los compañeros. Daniela toma su saco. Debe comenzar a subir la ratonera. ¡Corre, corre, corre! Daniela Colé representando a los equipos. Ahí va el capitán. ¿Será capaz el capitán de alcanzar a Daniela? ¿Será capaz, Pangal, de lograrlo? No, nos debe extrañar si lo consigue. Ya salió el tambor aéreo. Daniela debe acomodar el saco. ¡La marca! ¡Los vamos que la agarras! Daniela acomoda su saco y debe comenzar a avanzar. Mientras tanto, Pangal, de una manera impactante, pero no sorprendente, está a punto de alcanzar a Daniela Colé. ¡No estás alcanzando, Ale! ¡No, Daniela! ¡Ya está, ya está! ¡Qué manera de gritar aquí al borde de la cancha! ¡Qué manera de gritar! ¡No, Ale! ¡No! ¡No, Ale! 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 Hay mucha discusión aquí al borde de la cancha. Los jueces de línea. ¡No, Ale, Ale! Los jueces de línea están gritando. Hay mucho desorden. Es impresionante lo que estamos observando Daniela Colé. ¡No caminaste aquí, tía! Daniela Colé toma su saco. Es el momento de subir la torre. Si ella lo hace, dejará atrás sí o sí al capitán del equipo contrario. Ya deposita su saco. Debe lanzarse, debe lanzarse rápidamente, rápidamente, porque Pangal ya la tiene ahí. ¡Ya la tiene ahí! Daniela debe correr. Será Daniela o será Pangal. Al parecer, y como siempre, Pangal no da tregua a Daniela Colé. No da tregua a quien se le presente por delante. Estamos en un empate técnico al mismo tiempo. Es aquí donde se define todo. ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! Daniela está avanzando. Daniela Colé representando a su equipo y también a todas las mujeres haciéndolo de manera extraordinaria. ¡Corran rápidamente! Seguimos con un empate. Ahí va Luis Mateucci. ¡Lánzate, lánzate! Ahí va Gala por parte de los soberanos. ¡Se le cae el saco! ¡Se le cae el saco a Luis Mateucci! ¡No se puede creer! ¡Ay, fervor, gritos, locura aquí en la cancha! ¡No se puede creer! Esta falla del capitán, al parecer, le va a costar muy caro a Resistencia. Y hasta ahora iba ganando una gran participación de Resistencia. Si Luis no se pone las pilas, si Luis... ¡Lánzate, lánzate! Si Luis no se apura, lamentablemente. Y atrás, otra vez a su equipo y soberanos, se anotará una nueva victoria. Luis Mateucci es ahora o nunca. Gala ya comienza a acomodar su saco. ¡A ver, agarra, agarra! ¡Y... Hay discusión aquí al borde de la cancha. Los jueces de línea, muy atentos. Luis Mateucci ya comienza a colocar el saco. Si Luis lo hace de manera correcta, será entonces... Más cerca que nunca la victoria para Resistencia. ¡Gala, rapio! ¡No se va a caer, no se va a caer! ¡Gala, que se caiga! ¡No, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Tenquilo! ¡Despacito, que llegaste! ¡No, gala! ¡Gala, empuja, empuja! ¡Empuja el palo! ¡Gala, empuja el palo! ¡Gala, empuja el palo! ¡Gala, empuja el palo! ¡Empuja el palo, el palo, el palo! ¡Empujalo, gala! ¡Corre, corre! ¡Corre, gala! ¡Un saco, otro saco! ¡Gala, lo ha conseguido Luis Mateucci! Lamentablemente, bota su saco. Debe iniciar nuevamente. ¡Gala, la nuestra! ¡Gala, lo está consiguiendo! ¡Gala, lo está consiguiendo! Y ha logrado levantar de manera impresionante la jaula. La jaula que guarda el estandarte. El equipo soberano está tomando la delantera. El equipo soberano no está dando entrega. Luis Mateucci toma su saco. Rápidamente sube la torre. ¡Gento, corre, corre! ¡Baja, rala, baja! ¡Gala, distancia! ¡Ale, aviéntate! Luis Mateucci ya ha dejado el saco. Lamentablemente, la jaula no se ha levantado. Vamos a ver qué es lo que ocurre por ahora. Lo que estamos observando a través de las pantallas de Canal 13. Esta nueva competencia por equipos en donde Gala está avanzando a través del tambor aéreo. ¡Gala, apúrate! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Luis Mateucci, lamentablemente, ha quedado atrás porque Fran ya comienza a jugar para su granos. Fran es la última. Luis se desequilibra. Fran toma el saco. Botota es la última en actuar en esta competencia por ahora. Soberanos sigue tomando la delantera. Fran con todo, animada por el resto del equipo. ¡Vamos, Flani, es la última! ¡Sube, sube, sube! Botota todavía no sube. El tambor es Botota, la última en jugar por el equipo. Lamentablemente, luego de la actuación de Luis Mateucci, tendrá la gran responsabilidad de acortar camino para el equipo. ¡Ronquilo, Botota! ¡Ronquilo, Botota! ¡Está roto también, güey! ¡Está aburrido! ¡Toma, tómalo, toma! ¡Toma, tómalo! ¡Agarra ese, agarra ese! ¡Ponlo, Flani! ¡Ponlo bien, ponlo bien por acá, Primo! ¡Viene a Plano, más Plano! ¡Agrate la suerte! ¡Dale, un plano! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Cállate, güeyón, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Amá, apújate! ¡Ese es la buena de ellos! ¡Dale, dale, dale! ¡Arribita! ¡Dale, dale, dale! ¡Apúrate, Fran! Todo el mundo grita al borde de la cancha. ¡Fran, muy concentrado! ¡Toma, tranquila! ¡Empújale, palo, empújale! ¡Apúrate, Fran! ¡Fran, rápido, ahora! ¡Eso, Fran, rápido! ¡Es Botota! ¡Fran, rápido! ¡Tiene la oportunidad, pero también la responsabilidad de darle la ventaja a su equipo de alcanzar a Juan. ¡Eso, ya, corra! ¡Fran, ya lo tienes! ¡Fran, ya lo tienes! ¡Fran, dale, palo, bien! ¡Fran, ya lo tienes! ¡Fran, ya lo tienes! ¡Vamos, vaya! ¡Fran, rápido, Fran! ¡Fran, ¡fran, fíjate! 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 ¡Estamos viendo la emoción de esta competencia por equipo! Si Botota lo consigue, si logra, si lo logra, sería realmente asombroso. Por ahora, es Fran, quien va corriendo con el estandarte. Es Fran del equipo Soberanos, la última participante quien lleva el estandarte, el estandarte de quien hasta ahora se declara como el equipo ganador. Nuevamente, una nueva semana de la historia, una nueva semana con los privilegios, una nueva semana que contará con todos los beneficios y la alegría. ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡Lo hicieron increíble! ¡Vamos! Señoras y señores, somos testigos de una nueva semana de victoria para Soberanos. ¡Aquí lo de las mujeres! ¡Es un delgarco! ¡Vamos! ¡Aquí lo hicimos entonces en la victoria de Soberanos! ¡Gracias a mí! La balanza nuevamente de la victoria de Soberanos. ¡Increíble! ¡Bien! ¡Máquina, máquina! ¡No hicieron increíble! Ustedes estaban gritando. Ustedes no se han golpeado. ¡Pero nosotros estamos gritando entre nosotros! A Fallon le gritaban durísimo. Por eso es que se pudo llorar así. ¡El chante este bueno! ¡No, no! ¡Está gritando a todos! ¡Me gritaste hasta a mí! ¡A todos! ¡Me gritaste hasta a mí, Facundo! Y decía que hacía trampa, ¿no? ¡Sí, bueno! ¡A mí! Voy yo penúltimo y usted último. ¡No! ¿Por qué para ir para acá? ¡Pero da lo mismo! Le dije. La rabia es que no confíe en mí, weón, de hacer las weas y las quiere hacer él y deja la carga. ¿Quién le puso el saco a Luis en el agua? No, en el final. No, en el agua. Cuando Luis se cayó el agua, ¿qué se lo puso en el tarro? Yo no. ¡Fala se lo puso! Entonces no, weón, weón. Pero era final. ¡No, no era final, Luis! ¡Faltá la autota todavía, hombre! Nosotros somos súper decentes. Porque no sé si se acuerdan, la otra vez a mí se me cayó la carretilla y el Luis salió corriendo y me gritó, ¡Cagón! ¡Se te cayó, cagón! ¿Se acuerdan? ¡Carma! ¡Carma! ¿En cuenta? Volver a esta cama de mierda, weón. Puta la weá. Está listo, weón. No voy a ser ni una weá. Teníamos todo, todo para ganar. Luis. Luis, voy a tener que recomponerte de alguna manera, hermano. Teníamos todo para ganar. ¡No sirvió de nada! ¡Qué tranquilo, aquí! ¿Qué te va a enojar? ¿Enojate conmigo si te va a enojar? ¡Ay, ¿y por qué me voy a enojar? ¡Muy bien! No tiene problema. Según Luis dice que su parte del cilindro estaba mal. Mentira. Yo lo pasé más rápido encima, así. Ya está, ya está ahora, ya está ahora. Estaba más al lado que la puta madre que la de mi pareja. Tengo una bronca, loco. Me pareja así. Tengo un superiore por todo el lado. ¿Qué es eso? ¿Otro más? No, aviones hasta ahora no llegan. No, es imposible. Hasta ahora no llegan. Ahí viene, ahí viene. La verdadera reina está por llegar y con ítel. La Pamela. Si paró aquí, ¿viste? ¿Te imaginas que alguien para y baja a alguien? ¡Vaya! ¡Ay, no te pases! ¡Ey, la verdadera reina está por llegar! ¡Oriana! ¡Dile, Oriana! ¡Dile, Oriana! ¡Oriana! La verdadera reina está por llegar. Tío, está sonando demasiado fuerte. Nunca es tan cerca. ¿Qué? ¿Qué onda te quedas? La verdadera reina recién está por llegar. ¡No! ¡No! ¡Ay, no me copien! ¡Qué bobada! ¡Aquí la única reina soy yo! ¡Y vienen dos! ¡Y vienen dos! ¡Y es de ítel! ¡Pá! ¡La única queen soy yo! ¡Párate! ¡Yo creo que sí! ¡Sí, tú! ¡Reina se nace! ¡No se hace! ¡Sí, no! ¡Es ella! ¡La verdadera reina! ¡Que viene ahí arriba! ¡No, no creo! ¡Son dos personas, po! ¡Son dos personas, po! ¡Amigos! ¡Si puede venir ahí! ¡Vamos a hablar de reinas de verdad! O sea, la reina es la que recibe aviones, gracias. Diferencias, diferencias. Y para la reina hay que tener la pinta también. ¡Vamos, tierra! ¡Helicóptero! ¡Miren helicóptero! ¡Ah, bueno! ¡Esto ya es lo más ridículo! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡Si viene en helicóptero! ¡Oh, no! ¡Patético! Llegaste en helicóptero, bajaste ¿Y cómo te recibieron? Bien, con un grupo muy buena onda todo Y otro grupo medio especial que no esperaba tampoco más de ellos Porque obviamente con ciertos personajes no me llevo bien Y tampoco pretendo llevarme bien Y me entretene muchísimo observando ahora, mirando Quienes son los que se llevan bien Quienes son los que están medio sometidos a ciertas cosas Facundo, ven aquí querido, muévete, muévete, muévete ¿Y con Luis qué crees que va a pasar en esta historia? No, con Luis no me interesa ¿Por qué? Porque encuentro que es un chanta mentiroso ¿Te hizo algo específicamente? Siempre ha sido un pelador y me parece que las veces que le di la opción de decírmelo en mi cara es un cagón De hecho se lo puedo decir en su cara que es un mentiroso Hay tres puestos ahí y me gustaría que escogieras a una persona a la cual podríamos sumar a la conversación ¿De cualquiera de los que están arriba? Sí Matucci Tenemos dos puestos más ¿A quién te gustaría llamar? A Facundo Vamos Facundo Nos vemos en el cielo hermano mío Pamela, podemos sumar a otra persona Oriana El que le haces El que eres crypto Un saludo Número Creator Gracias.